Hágame el favor, compadre, bebé, llegue esta ventana marroncita, toque tres canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende, ay, que yo las canto con el alma, para esa linda morenita. Gente bonita de mi canal de Roy King 50, siempre diferente. Señoras y señores, hoy les tengo un programa musical, un programa de la esencia mía, la del vallenato de la costa. Y para eso me vine al pueblo, al corregimiento donde nació el máximo exponente del folclor vallenato, en la Junta Guajira. Mi compadre, Dios me desdía, en los recorridos que estoy haciendo en mi bella Guajira, pregunté en Rivacha, yo quiero ir, yo quiero ir a la tierra donde nació mi compadre. Dios me desdía y me dijeron, papi, facilito, huélate para la Junta, papá. Vas en la vía de Fonseca de San Juan, yendo para Valle de Upar y llegas directamente a la Junta Guajira. Señores, se formó la vaina buena. Así que quédate aquí, papá, porque este programa está sencillamente espectacular y quiero que me lo acompañes. Hoy, desde la tierra del gran Dios me desdía. ¡Ay, nada más! Y comenzaré diciéndote, papá, que nos vamos para la casa de Dios me desdía. Algo espectacular que la gente normalmente quiere conocer. Imagínate, la casa donde nació Diomedes. No, mentira, no sé si nació ahí o enamoró a Patricia Costa, la de la ventana más rosita. Pero es un paseo obligado si estás en Rivacha, si estás en Valle de Upar, papi, que te hueles, porque cerquitica, cerquitica, si es. Así que sígueme lo bueno, papi. Nos vamos para la tierra donde nació el máximo exponente del vallenato en Colombia y el mundo. Mi compadre, Diomedes Díaz. Y vea, para llegar lo que me acaba de recibir. Hombre, 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 vayan para unos laditos. Oye, ay, ay, cuidado, cuidado una vaina. Ay, 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 se estrelló un hombre, hombre, hombre. Esa, mi compadre, qué vaina buena. Padre, saludos. ¿Qué más, cómo estás? Llego, qué, oiga, y el compadre Diomedes andaba por aquí. Claro. De verdad. ¿Usted lo conocía a Diomedes? Claro. De verdad, venga para acá, hombre, dígale a la gente del canal. ¿Cuándo conoció usted a Diomedes? Hace más de 30 años. 30 años, compadre, qué vaina tan buena. ¿Y dónde lo conoció? Por aquí, pasteando, en el pueblo, ¿dónde? Eh, pero ahí, por Carrizal, ahí, en Curazal. Y cantaba y todo el hombre. En la peña. Claro que mandaba, que los muchachos, los muchachos, un día se montaron los muchachos en un palo que vino a cantar, se le metió en la burbuja. Y iban a acosar los muchachos y dijo, no, es lo que yo también fui así. Que si se esparraba el palo, que se esparraba. Que se caigan, oye, le gracias, compadre mío. Y ustedes dirán que esto fue como ya organizado y demás. No, nada, se me viene el ganado para encima. He entrevisto al señor que está arriendo el ganado y le pregunto, oiga, compadre, ¿ustedes conocen a Diomedes Díaz? Y vea lo que me responde, ya, ya estamos en la tierra de Diomedes, compadre. Ya huele a vallenato sabroso. Es que mi compadre dejó una buena historia por este lado. Ya te lo sigo contando. ¿A cuánto queda la junta? A dos kilómetros. A dos kilómetros, ahí mismo, compadre mío. Gracias, compadre, muy amable. Y apenas acabo de llegar aquí a la junta, me encuentro un muchachito. ¿Cómo es tu nombre? Brian, José Romero Montaña, desde la junta Guajira. Ay, papá, oye, este cantadito Guajira. ¿Por qué la gente tiene que venir a la junta? Cuéntale. Yo me decía que es un mundial aquí. ¿Verdad? Es una tierra linda como esta. Ay, papá, es que se le nota el cantadito. ¿Tú también cantas? Ojalá. Tírate un cantadito ahí, pa' ver. No, es que soy gago. Ah, ¿tú eres gago? Ay, papá, mi compadre gago. Hecho, pero tirate una de diomedes. Hay un pedacito, pa' ver. Un pedacito. Así, con gaguera y todo, pa' ver. ¿Cómo es el cuento? Tírala. Hecho, es la de la junta. Ay, la sabana. La sabana de la junta. Testigo de mi sufrir. Ay, papá. Hey, te estoy diciendo que aquí uno apenas llega aquí a la junta. La va a pasar bacanísimo. Padre, muchas gracias. A la gente del mundo, que venga a la junta. La junta de Guajira. Ay, nada más. Vea, pues, estanco el cacique de la junta. Oye, papi, que yo quito de diomedes, el cacique de la junta. Síganme lo bueno, que esto se está poniendo bacano. Iglesia parroquial de la junta. Bonita, bonita. Oye, esta tierra así que está próspera. Oiga, verdecita, verdecita. Bonita, que no me canso de verla. Yo no me canso de verla. Porque es que usted no... Llegando aquí a caminar rápidamente, mira, en el boulevard de la junta, Guajira, me encuentro este pájaro bonito, bonito, bonito. Y encuentro una placa de una cantidad de gente que dice, Luis Emiro Daza, Alfonso Sarmiento, y tal, y tal. Entonces yo digo, esta vaina tiene que ser mínimo en honor a mi compadre Diomedia. Y me dice el señor de la tienda de allá al frente, me dice que unos mares que vinieron a hacer esa vaina, hicieron ese pajarraco y lo dejaron ahí y pusieron todo su nombre. Vainas raras, solo de mi Colombia, solo de mi costa caribe. Tenemos vainas como macondianas, ¿no? Por eso García Márquez se ganó la platica, bien ganada. El pajarraco que está en la junta. Y llegando de una vez aquí a la junta. Ya la estoy tocando, vean. Estoy en tierra de cascajos, señores. Tierra de Diomedes Díaz. Estoy aquí en la plaza principal que le están metiendo la mano. La están arreglando, la están poniendo bonita. Y se ve que ahora que tú vengas va a estar mejor. La junta va a girar. Bueno, negocio es negocio. Aquí está el restaurante. Aquí de una vez, señores, restaurante y refresquería. Aquí compras tu manta, Guajira. Mira la musiquita de Diomedes Díaz. Aquí está, vean. Casa, museo, la ventana marroncita. De Patricia Costa. Aquí está. Tienda Arjona, frente a la plaza. Museo, la ventana marroncita. Ya vamos a entrar, señores. Esto lo volvieron un buen negocio. Pero bueno, para venir aquí a pasear, está bueno. Y a conocer la historia del cacique de la junta. Hágame el favor, compadre, bebe. Vean, qué bonita es la ventana marroncita. Aquí está. Vean, alguna vez. Buenas. Doña Patricia, buenas. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Vean, quien creyera encontramos otra de las patricias por aquí. Usted no es Patricia Costa, ¿no? Oiga, venga. Diga, que llegó Diomedes. Venga, venga. Compadre mío, ¿cómo están ustedes? Bien chévere. Bacana. Están disfrutando la casa de Diomedes, compadre. Qué bueno, compadre. ¿Dónde vinieron? ¿De Villanueva, Guajira? Sí, señor. Y no la conocía, compadre. ¿A qué? La casita no la conocía. La primera vez que vengo. Ahí tan cerquita que la tienen ustedes. Señores, hey. Ya viste, a turistas de todas partes que vienen a conocer la ventana marroncita. Ya yo voy para adentro, tranquilo, relax. Mi compadre se ponía, tú sabes, peado. Bueno, como estaba mi compadre, pero aquí era que formaba los bonches para enamorar a la comadre patria. Y apenas llegamos aquí a la junta, encontramos los muchachitos que también están conectados con el tema del vallenato. Y ahora tenemos a mi compadre Eric. Eric, saluda a la gente del canal de Roy King 50 del mundo. Ay, oiganlo que voy a cantar y se los digo con alegría. Yo en vez de este saludo es para la gente de Roy King, que vino a pasear aquí todos los días. Ajá, y entonces. Ay, entonces se los digo yo y se los digo con alegría. Yo deseo que ustedes vengan a la junta a visitar el Museo de Diomedes Díaz. No lo dije yo, lo dijo Eric. Estos pelados, tienes la vena vallenata, papi. Llegando al museo, mira, la entradita, 5 mil barritas. Ya está, vean. Museo, la ventana marroncita. Y entrando a la casa museo, señores, de Diomedes, miren, la gente tomándose la fotita. Sonría, sonría. Ahí está mi compadre Diomedes, con Martín Elías. Y encontramos una cantidad de fotos de toda la historia. Bienvenido al Museo de la Ventana Marroncita. Les vamos a echar una breve historia para que se actualice. Este es el legítimo mono Arjona. El original, el auténtico, el propio de esta casa. Él murió hace 20 años. La señora murió hace 7 años. Ambos son los padres de Patricia Lucía. ¿Quién es Patricia Lucía para ustedes? La esposa de Diomedes. La autora y la promotora es la ventana marroncita. La de esta casa, la mamá es la artista de Gran Martinería. Esta es la familia de esta casa, los Acosta. Y las novelas son Arjona. Mira, tres hombres, seis mujeres. Y la novela aparece en dos. Hernancito, el celoso, el que es el que vive acá. Y Patricia embarazada de Gran Martinería. Aquí están los dos monos. El original, el auténtico y el contratado. Este decente, este violento. Este es la justa, este barranquillero. Tres palacios. Martín Ángel, tres tíos de Diomedes. Acordeonero, compositor que le enseñó a cantar. Patricia, que no usted no olvide de Diomedes. Diomedes cuando se la robó a ella del patio de esta casa. Veintidós años, aproximadamente. Cuando compuso la ventana maroncita, que la grabó con el David López, segundo el colionero. Fueron a parar de Lunes Miel a Barranquilla. Aquí están de regreso de Bogotá. El Gran Martinería, con Calle Barrón. La esposa de Cúcuta, Martín Cito. Hija de Jorge Barrón Televisión. Estos son los cuatro hijos originales de Diomedes. Rafael Santos. Diomedes de Turlizán y el Gran Martinería. Rafael Santos con la mamá. Amelo Díez con Martín Cito. La mamá de Diomedes. La vieja espira maestra de Villemba y un par en el barrio San Joaquín en toda la esquina. El viejo Rafael María Díaz fallecido. La última niñita que dejó el Gran Martinería con la moda linda. Dayana Jaime Pau de Elena. Toda esta sección es Patricia. Calle Barrón con Martín Cito. Patricia con la enviaron a estudiar a Bucaramanga. Al convento, Colegio María Utiliadora. Está 16 años. Para que se olvidara de Diomedes. Diomedes fue a dar allá servicio de padre y siempre la rescató. Patricia con la estatua de Diomedes. Patricia con una amiga atora. Estos son los cuatro hijos de Diomedes con la esposa. ¿Quiénes son? Rafael Santos con Margarito Echóa. Nieto de Fabio Echóa de Medellín. El de los caballos finos. La esposa de Rafael Santos. Diomedes de Jesús con la esposa. Segundo hijo. Tercer hijo Luis Ángel con mi hija de Cuesta Bumanguesa. Cuarto, el Gran Martinería con la mona linda. Dayana Jaime y la última niñita. Quinto, Mamá Vila con Diomedes y la esposa de él. Señor y señores. Esta ha sido la historia cortitica y bien contada de la realidad de Diomedes Díaz. De Patricia Costa. Vea, aquí está el comedor. Apenas estaba tirando la ventana marroncita. Miren, la cantidad de logros de Diomedes. Los personajes por todo el mundo. El Gran Rentería. Bueno, con toda su historia. De verdad que la historia es fabulosa. Mi compadre como que le gustaban las armas. Y este es el cuarto de Lucía. Véalo, aquí donde está. Aquí está la hembra, vea. Y aquí está la ventana. Patricia Costa. Digo, me dice, epa. La ventana vista desde adentro. Mire. Y aquí está. Tres canciones. Diga. Hágame el favor, compadre, debe. Llega esta ventana marroncita. Toque tres canciones bien bonitas. Que a mí no me importan si se ofenden. Arajo, tengo todavía la vena de cantante completica. La junta, la guajira. Aquí está. Y esta es la cama. Por favor, no sentarse en la cama. Y estos manecitos habían aquí. Ah, no, 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 no. Perdón. Es que aquí dormiera Patricia. Con el teléfono y todo. Y aquí en esta ventana. Epa. Aquí era que el compadre se le ponía a beber. Y opa. Ey, Diomedes. Uy, llegamos al patio. Patio parrandero. Mira. Restaurante. Aquí está en la foto del cacique. Qué chévere. Qué lindo. Qué bueno. Qué bueno. Y aquí descansaba mi compadre. Vea. Esta choza tan bacanísima. Y el patio. Vea por acá. Ey, cuidado una vaina. ¿Alguien por ahí? Bueno, yo me vengo para allá de este lado. Porque la vaina ya se está como complicando. Esta es la historia de la casa de Diomedes con Patricia. La quería ver, ¿verdad? La he presentado toda, todita, toda. Como a ti te gusta, mira. Cumpleaños, Juan. Cumpleaños, mierda. Yo no sé aquí hay fotos de todo. Bueno, pero ya este man se acabó. El que nos estaba explicando, señores. Aquí está Serpita. Aquí está, bueno. Todo el combo de la gente buena que ha pasado y que está aquí en la junta. Lleno de historia, mucha historia, mucha historia del vallenato en este cuarto aquí. En este cuarto se gestó. Vea, la ventana marroncita ahí está. Se gestaron muchas cosas. Dormí a mi comadre, que no la dejaban ir a dormir. Mija, historias verdaderas del vallenato. Cuando estés por aquí, ya sabes. Un motivo más para venir a la bajera, a la junta, desde Valladolpar, desde Río Valle. Pero vente, vuélate, papá, porque mi Colombia sigue siendo bella y hermosa. Y más con este vallenato. Hágame el favor, compadre, bebé, llegue esta ventana marroncita. Toque tres canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende. Ay, que yo las canto con el alma, para esa linda morenita. De la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. ¡Sí, señor! Y la gente viene a pasear aquí y conocer la ventana marroncita. Mira, de Río Valle, con sabor. ¿Cómo es tu nombre? Glicer Leventi. ¿Por qué la gente del mundo tiene que venir la ventana marroncita? Obviamente porque tuvimos a nuestro cacique, que fue aquí de este pueblo criado. Y hay muchas reseñas históricas, las cuales todos quieren venir a conocer aquí, en la junta. Donde se festeja el Festival del Pique. Señor, ¿para qué mes? Septiembre. Ok, ya saben, invitados. Y van a encontrar mujeres tan lindas. Con mi comadre. Así que, pégate la rodadita. Sí, señor. En la junta. Eso. Aquí se formó una rumba, les cuento. Llevo un conjunto vallenato, que me imagino que esté por aquí. Y está alegrando la tarde. Así que también, tráete tu petaca, para que te vayas tomando tu traguito. Después de haber conocido tanto, tanto la historia de Diomedes, de los amores con Patricia Costa. Oiga, aquí, qué increíble, en la junta. Ahora nos vamos para Carrizal, compadre, a la finca donde nació Diomedes y la casa, para disfrutarla, para que nos las muestren y para que ustedes lo conozcan. Pero, ojo, te lo voy a presentar en el próximo programa. En este no alcanza, ya nos extendimos muchísimo. De verdad que sí. Así que, pendiente el viernes, nueve en punto de la mañana, porque te tengo la segunda parte de la historia de la vida, de dónde nació Diomedes y cómo nació y cómo vivió en toda esta tierra espectacular Guajira. Entonces, ya sabes, lo único que me queda es invitarte a que te suscribas aquí al canal en YouTube, me sigas en Facebook, me sigas en Instagram y pendiente a los nuevos programas de Roy King 50. ¿Por qué? Porque siempre son diferentes. Así que, nos vemos hasta un nuevo programa y seguimos con el sonsoneo vallenato, papi, la historia real de mi Colombia bella. El vallenato, la esencia, la esencia pura del Caribe. ¡Ay, nada más! Dale like, comenta, suscríbete y dale click a la campanita Roy King 50. Roy King 50, escuchen lo que les canto y se los canto con alegría. Gracias por venir a la Junta, a la Tierra y a la Mere. ¡Ay, escuchen lo que les canto y me monto arriba de un puente! ¡Un saludo para este muchacho y el otro para toda esta gente! ¡Ay, mi mente se pone grande, mi mente se pone grande y nací para aprender! ¡Un artista como Dios me dé, más nunca vuelva a nacer! ¡Muchos de los que les canto y se los canto con alegría! Gracias por venir a la Junta, a la Tierra y Dios me dé. Una caja de colores, toditas están sin punta. La ventana marroncita que se encuentra aquí en la Junta. ¡Ay, las sábanas de la Junta, testigo de mi sufrir! Y ellas le pueden decir lo mucho que usted me gusta.